Pero este reconocimiento que se le está dando en nuestro país a las mujeres sobre 40, hablemos, ¿cierto? Sobre 40, es nuevo en nuestro país, pero no en el mundo. Ustedes saben que en Londres, de hecho, hay una agencia que se llama Grey Model Agencia, o agencia, agency, que es una agencia especialista en modelos sobre 40 años. Pero no solamente que tiene modelos femeninas, ¿cierto? Masculinos también sobre los 40 años para cualquier tipo de campaña, sino que también hay una agencia que te enseña a valorar los años. A valorar que con la experiencia de años que tienes en el cuerpo, tú puedes hacer cosas mucho mejores. Entrega, de hecho, en la página, si uno empieza a revisar, página que no está en español, por supuesto, uno empieza a revisar y te enseñan cómo aprovechar tus años en el mundo laboral también. Una técnica, un estilo. Y estamos viendo, de hecho, la agencia, parte de los modelos que hay en esta agencia, hombres y mujeres, sobre los 40 años, van a haber modelos de 40, también de 50, de 60, de 70. Y lo más lindo es como los tips que te da para aprovechar la vida. Una moda en Chile está llegando de a poco, pero que ya en el mundo entero, precisamente esta agencia que es de Londres, ya existía. No solamente en el mundo está la tendencia de darle valor a los años, en el fondo, darle un espacio dentro del mundo de la moda, sino que también hablemos de otras tendencias que rompen el paradigma de lo estéticamente permitido y lo estéticamente aprobable, que es también los tallas XL. O sea, se está rompiendo de alguna manera todos los referentes estéticos que teníamos considerados, por lo menos, en el año 2000 hacia acá. Se están apareciendo y están, en el fondo, integrando. Están integrando a diferentes personas. No sé si ustedes conocen a esa mujer que fue quemada con ácido, que también ha formado parte de campañas publicitarias. Hay una chica que tiene vitíligo. Una chica india, gente. Sí, hay otra chica que tiene vitíligo, unas manchas de la piel, que también forma parte del mundo de la moda, y eso era impensado años atrás. Impensado. Igual entiendo lo positivo de ese aspecto, pero también encuentro que hay un elemento bien morboso. Puede ser. La prensa, en general, en esos desfiles, como que el centro de la atención es esto, y más bien creo que le dan una connotación como de rara, como la modelo con vitíligo. Pero ahora, porque es una dentro de diez, si llegamos a una evolución tal de que sean cualquier chica que quiera ser modelo, que tenga el talento, porque para caminar en una pasarela hay que tener un talento, y tengas enfermedad, y podamos observar más de una sobre el escenario, creo que ahí no va a ser tan raro. Es como el caso de Cara Levine, las cejas, que eran muy llamativas, que era un rasgo que a lo mejor a otra chica, probablemente a una modelo canchilla, le habrían dicho, oye, espílate esa ceja. Claro, o tiempos pasados. Márcatela en tiempos pasados. Pero ella impone, de hecho, un estilo distinto con sus cejas particulares. Fíjate que es bien curioso que la mujer post 40, post 50, esté como invisibilizada, como que ya no existe más. No ves mujeres que tengan la ropa, que te vendan la ropa en términos publicitarios, que uno podría usar, o los zapatos, porque todo está enfocado hacia la juventud. Y uno dice, es extraño, porque igual la fuerza laboral, o se supone que las mujeres y los hombres de mayor edad tienen un poder adquisitivo un tanto más seguro, porque ya trabajaste, ya acumulaste un patrimonio. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, AFP mediante o no AFP mediante, ahí va moviendo, ahí va moviendo, digamos. Eso marca, marca o no. O sea, imagínate. Claro, entonces se supone que la fuerza laboral, o el poder económico, o el poder adquisitivo un poco más estable, está en una persona que ya, no sé, salió de estudiar, y que tiene algunos años en una pega, y que obvio va de la mano con la edad. Y contrario a eso, la moda las invisibiliza. Fíjate que quiero destacar también en el diario, en la revista Ya, en la misma que estamos comentando, una publicidad que contradice exactamente lo que estoy diciendo. ¿Cómo? ¿Te das cuenta que en buena hora tiene que ver, claro, con una campaña publicitaria, una marca de ropa interior, que utiliza a una mujer claramente adulta, ¿cierto? Con sus canas, sin ningún complejo, y que también usa ropa interior. Mira tú qué maravilla. Las mujeres post 40, post 50, post 60, también se bañan y usan jabón, también se bañan y usan champú, también podrían estar en esos comerciales. Y tiene que ver con lo que se dice. También usan ropa interior. Sexy. Y en buena hora les hacen una publicidad dirigida a ella, y no con una niña de talla XS que te venden ropa interior de forma general. Pero muchas mujeres reclaman justamente eso. Mujeres sobre 40 dicen, sí, y nosotros nos vamos a poner la ropa que usan esas niñas. Además, flacuchentas, jóvenes, no nos representan. Además, se habla mucho de los desfiles de moda que en realidad no representan a la mujer real, digamos, a la mujer que está debajo de la pasarela, la que está mirando, digamos, este desfile. Y por supuesto, esto forma parte de una inclusión, como de una inclusión positiva que tiene que ver con la diversidad que existe en el mundo de la moda y en el mundo cotidiano. Pero ¿sabes qué? Hasta ahora solo hemos visto a mujeres mayores y a hombres mayores. A hombres no tanto, porque el hombre si ves que a cierta edad es interesante. En cambio, la mujer es vieja a partir de cierta edad. A las mujeres solo la veíamos en publicidades que tienen que ver con estas toallas sanitarias para cuando tiene... Con pañales y para pegar los dientes, básicamente. Y el lobo para los dientes que se te caen. Ahí veíamos a mujeres con cana. Antes de eso, nunca. Sí, pero yo solo espero que no sea un saludo para la bandera. Claro. Y en qué sentido, en que claro, es súper lindo y súper inclusivo poner publicidad con mujeres mayores. No estamos hablando, ojo, no estamos hablando de mujeres mayores de 40, porque una mujer mayor de 40 se podría, no se vería así, se podría ver mucho más joven. Nosotras, por nosotros. Ustedes tienen de 40, ¿cierto? Estamos hablando de mujeres sobre los 60, pero quiero hacer un saludo para la bandera, que efectivamente la mujer de sobre 60, sobre 50, que mi abuela cuando vaya a un mall, vaya a esa marca en específico, encuentre efectivamente esa ropa interior. Y cosas que tengan estilo, además, no cosas como lo que va quedando, ¿cachai? Que no sea justamente el calzón de la abuela.